Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entre la tierra y el cielo. Y en la cadera del monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será el camino, le daré verde, los pinos y amarillo a la ceniza. En la cadera del monte, porque yo, tiene mediterráneo, tiene mediterráneo, tiene mediterráneo. Y en la cadera del monte, y en la cadera del monte, y en la cadera del monte. Gracias. Gracias.